bueno pues muy breve esta pausa ha sido y sobre todo porque ya tenemos ganas de comenzar con nuestra sección de tradición 2.0 que hoy ya saben que cada 15 días más o menos conocemos un instrumento nuevo y hoy vamos a conocer a fondo el rabel y y Gracias por ver el video. 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 ¿Te parece lo primero saber qué es el rabel? ¿Qué es el rabel? ¿Qué es el rabel? ¿Qué es el rabel? En Zamora, ya localizándolo un poquito más, lo encontramos en la población de Puerto, este rabel que nos ha enseñado Ruth, ahora mismo es de Puerto, el rabel típico de Puerto y creemos que a través de la transhumancia es donde se transmitió parte de esta cultura del rabel, ¿no es así? Y a partir del siglo XIV empezó a surgir otro instrumento, otra tipología de instrumento más rústico, más cercano al ámbito pastoril y de ahí que comenzara a considerarse como un instrumento de las clases más populares, más modestas. Los jugulares también tuvieron gran importancia en la extensión territorial del rabel. Bueno, por ejemplo, en las fotos que ahora estamos viendo hemos comenzado a ver esta secuencia con unas representaciones litúrgicas, en este caso en algún portico de alguna iglesia, de este rabel representado en esas figuras medievales que eran los músicos medievales. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo una foto de la pez, en este caso el arco se unta bien con resina o con pez y para que la vibración de las cuerdas sea mejor y bueno, pues ahí vemos distintos rabelistas, ¿no? Eso, Ruth, es del encuentro donde has estado recientemente. El sábado pasado en Olea, en Cantabria, se hace la Bienal de Rabel y bueno, se iba a realizar este año, pero por motivos presupuestarios se traslada al año que viene y lo que hicieron fue pues una jornada donde acudieron un montón de rabelistas de toda la península y bueno, pues cada uno aportó sus temas y el repertorio propio de su zona, sobre todo. ¿Cómo se toca? Porque acabamos de ver justo la última fotografía que había una chica pues con él puesto entre las piernas. ¿Se toca así? Veíamos al principio el vídeo y se estaba tocando tumbado en posición horizontal. ¿Cómo se toca el rabel? Pues es que no hay una manera muy definida de tocar el rabel, hay varias posturas, como tú decías, entre las piernas, normalmente con las piernas después cruzadas en aspa o no, o bien colocándolo de manera vertical sobre una de las piernas o bien a la manera medieval occidental, que es similar a la forma de tocar el violín, pero en este caso no se apoya en el cuello, sino que se pone sobre el pecho. Sin embargo, en la población de Porto, pues la manera es totalmente diferente del resto. Se sienta el rabelista, cruza las piernas y coloca el rabel en posición horizontal, pero clavando la caja, bueno, clavando entre comillas la caja en el estómago. Es una situación un poco como de una postura de cuasimodo, ¿no? Tienes que hacer un poco de esfuerzo y si el rabel te pilla un poco grande, como es el caso de este, pues pasa que no lo puedes tocar así, eso me ocurría a mí, que necesitaría un instrumento un poco más pequeño para que me dieran los brazos. Que también vemos que hay diferentes tamaños y que no sé si eso va en función de la persona que lo toca y de cómo lo toca, estas posturas que hay diferentes para poder sacarlo el sonido, o depende de la zona, de cómo sea el rabel típico, ¿de qué depende? Depende del tañedor de rabel, es importante que el instrumento se adapte a la persona que lo está tocando, siempre tiene que ser ligero, construido en maderas que estén bien secas y ligeras, y normalmente el tamaño se tiene que ajustar, evidentemente, al tamaño también del tañedor. Por el caso de las diferentes formas, que vemos la caja de resonancia en forma de 8, o en forma de pera, oval, eso ya depende de las zonas, pero hay muchísima variedad en la tipología de rabeles. ¿Dónde escuchamos, Mario? O ibas a hacerle ya una pregunta a Ruth, si no ataca, ¿eh? Bien, lo que decía Ruth es que, muy bien, se usaban elementos de la naturaleza, lógicamente, para hacer rabeles, por ejemplo, aquí en este lado tenemos un rabel más evolucionado, más moderno, en el que ya hay una construcción, pues mucho más técnica, así que cabe el rabel, pero, por ejemplo, los otros dos ejemplos que tenemos de rabeles son rabeles que están empleados con elementos de la naturaleza, y también esa forma del rabel, esa morfología, pues siempre va a depender de qué se use. Yo, por ejemplo, Ruth a su lado tiene un rabel hecho, si no me equivoco, haciendo una calabaza, ¿no? Sí, es una calabaza de peregrinos, media calabaza, y lo que se ha hecho es colocar encima una tapa de madera. En este caso, la piel, yo creo que este es de cabra, se suele utilizar de cerdo, de oveja o de cabra, y lo que se usa de cerdo o de otro animal, a veces es la mitad del cráneo, porque no solamente se utilizan elementos naturales, sino también animales. Podemos encontrar rabeles cuya caja de resonancia es una vejiga, una vejiga de cerdo, o un cuerno, o también otros elementos, como lo hablábamos ayer, el de hojalata. ¿De hojalata? Sí, unas tapas o una caja incluso de hojalata. O sea que admite prácticamente todas las variedades que nos puedan ocurrir y que puedan formar este instrumento en el que, salvando todas las diferencias, al final lo que queremos es acompañar con su sonido. Sí, es un instrumento que acompaña siempre al canto, entonces tiene que tener un sonido suave. Bueno, de hecho no es escridente, los rabeles no tienen alma, como le ocurre a otros instrumentos más evolucionados, puede ser el caso del violín, entonces el sonido es un poco más difuminado, tiene un timbre más suave. Claro, y es que es cierto que el uso del rabel debemos, yo creo que situarlo un poco a esa parte íntima, quizá de la cocina o del pastor, estando solo y acompañándose del rabel en su canto o en su romance, quizá con más gente, pero no quizá en ese jolgorio que hemos visto otros instrumentos, en el que una gaita, una dulzaina, una flauta, pues ambienta una fiesta, sino el rabel siempre tenemos que llevarlo a esa parte quizá más personal, más cerrada, quizá un poquito más oscura, la situamos en la cocina, al lado de la chimenea, los rabelistas, pues cantando romances. Sí, en invierno, pero en verano, pues el campo está muy bien, o el parque, si le vives en la ciudad, está concebido el rabel para ser un instrumento individual, bien es cierto que, pues como todo, tú lo sabes bien, todos los instrumentos van evolucionando y la manera de entenderlos y la música también, pues de la misma forma, entonces podemos encontrar ya grupos de personas que se juntan en torno al rabel y tocan en formaciones de ocho o nueve, pues como ocurrió en Olea el sábado, que de repente en el escenario estaban nueve rabelistas de poblaciones tocando, todos afinadísimos y todos cantando estupendamente. O te encuentras el rabel, pues con otros instrumentos, con la percusión, va de lujo. Sí, ¿no? Bueno, hemos hablado de lo que es el instrumento en sí y nos decías, Ruth, al principio, que parecía que a lo mejor al principio se tocaba con las manos, con la cuerda pulsada, pero que ahora es de cuerda frotada, es decir, se toca con estos arcos. Entonces, ¿cómo están hechos estos arcos? Se toca, todo el mundo lo toca con arco. Sí, sí, claro, lo que os decía de la cuerda pulsada es una teoría, no es una realidad al 100%. Entonces, el rabel tal y como nos ha llegado a nuestros días, pues ha llegado con arco y los arcos, pues como podéis ver, son totalmente diferentes. Este, por ejemplo, pues es más rústico, es simplemente una varilla de madera que se ha entornado y se le ha puesto crin de caballo. Es muy importante cuando se utiliza el pelo de caballo, de quino, que sea de macho, nunca de hembra. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Pues porque normalmente se utilizan los pelos de la cola, no de las crines. En el caso de que se utilizan las crines, pues da igual, es indiferente, pero en el caso de la cola, tiene que ser de macho por la manera de orinar de los animales. El macho expulsa el orin hacia adelante y deja la cola libre, pero la hembra no. Tenemos siempre todas las desventajas de las hembras. Entonces, lo que hace es pudrir el pelo, se va deteriorando y ya no sirve. Así que de caballo, pero tiene que ser macho, si es la crina de la cola. O sea, Ruth, decías que, bueno, que acompaña siempre a la voz y acompañando a la voz tiene que afinarse también dependiendo de lo que se vaya a hacer, ¿no? Sí, tampoco hay una manera específica de afinar el rabel. Yo creo que es uno de los instrumentos más anárquicos que existen y quizá ahí radique un poquito la sencillez y la belleza del rabel. Se afina en función de la voz o de la rabelista. Claro, en este caso, como bien has comentado antes, la función principal del rabel es acompañar a la voz. Por tanto, siempre el rabelista va a buscar, sobre todo en una de las cuerdas, la tónica de su voz. Las otras cuerdas acompañarán a esa y sobre una cuerda, pues irá haciendo las melodías, mientras que las otras dos acompañan a tipo bordón, a la voz, pero siempre se buscará en función de la voz del propio rabelista. Por eso es un instrumento que hace un estado simbiótico muy bueno con el instrumentista y la verdad es que yo creo que llega a fundirse lo que es la voz con el sonido del rabel. Es decir, este puente que vemos tiene prácticamente a la par las cuerdas para que puedan sonar a la vez. En este caso, en el de Porto, también ocurre con las llamadas bandurrias asturianas, que son rabeles, lo que ocurre es que, bueno, cambia un poco la etimología. En Asturias el rabel es el que tiene la tapa de madera, pero en el momento en que la caja de resonancia tiene forma de ocho y pone en piel, lo llaman bandurria. En ese caso también tienen el puente recto, porque están afinadas la segunda y la tercera cuerda en cuartas, y es la misma, hay una diferencia de una octava, y se toca la primera cuerda. Y en ese caso también ese rabel o esa bandurria tiene alma. Antes os he dicho que el rabel no dispone de alma, pero por ejemplo el caso asturiano sí, además es un alma móvil, lo meten y lo sacan y es muy cómodo. Muy cómodo. ¿Es difícil tocarlo, Ruth, tú que eres rabelista? ¿Cuánto tiempo llevas tú tocándolo? A mí no me parece difícil, porque es un instrumento que me gusta mucho, pero la ventaja del rabel es que está al alcance de cualquier persona que tenga voluntad, no hace falta tener conocimientos de lenguaje musical, de hecho el rabel siempre se ha tocado por personas que no saben leer partituras y se ha transmitido de manera oral, tanto las canciones, la letra de las canciones, como la música. Los toques se aprenden a base de repetición y de escuchar. Entonces hoy en día hay muchas personas que aprenden el rabel a tocar el rabel a través de tablaturas o simplemente, como os he dicho, escuchando y repitiendo. Entonces es cuestión de echarle horas como todo. Como casi todo. Oye, Ruth, muchísimas gracias. Podríamos estar aquí haciendo un monólogo del rabel. Yo creo que vamos a tener que volver otro día para explicarnos más cositas. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no, Mario? Hoy hemos tenido una lección magistral. La verdad es que sí. Y por supuesto, siendo el alma de esta sección, hablamos del alma de rabel, siendo el alma de esta sección, por supuesto que mucha información, la verdad es que cada día más, sobre el rabel la podemos encontrar en internet, en Facebook, por ejemplo, hay un grupo de rabelistas en Olea. Y por supuesto, pues en YouTube o en cualquier programa de música. Por ejemplo, ayer buscaban en Spotify una serie de listas y nos encontramos con que hay piezas del rabel. Y como bien decía Ruth, bien en solitario o bien adaptadas a otros instrumentos, a otras voces, a otras formaciones. Y bueno, pues integrando este rabel en esta modernidad de la que hacemos ahora aquí. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir. Ruth, muchas gracias por venir, por traernos estas joyas. Y Mario, ¿nos despedimos con qué? Pues nos despedimos con una canción recogida en Porto, si no me equivoco. Nos hemos dejado a los... Hay varios informantes de Porto, ¿no? Los nombres los tenías tú por ahí, en la cabeza, que yo lo acuerdo ahora. Pues destacar de Porto Amador. Amador Bruña, que es el fabricante de este tipo de rabeles. No dejéis ir a verlo, porque además es que os invita a merendar en casa. Ah, muy bien. Es un hombre entrañable y su mujer también. Así que recogida en Porto, de la mano de Alberto Jamreina y Pablo Madrid, escuchamos un romance. Muy bien, pues con ellos nos vamos. Hoy lo que se recibe, hoy lo dejo me utilicé. Todos cumplimos la culpa, tú primero, pero después. Un son de la balacara, un son de la balope, un son de la balacara, no sé qué carajo de él. ¡Use qué carajo de él! ¡Use qué carajo de él! Un son de la balacara, no sé qué carajo de él. ¡Gracias por ver!